Fernández, el novio de Carla Tarazona, que ya le pidió el anillo, que luego se lo cambió para darle un caprichito porque la roquita era muy pequeña, le dijo ella, en relación a otras figuras de la farándula. Así que ahora él también hace sus pinitos como influencer. Ha decidido en su cuenta de Instagram contestarle al público que lo sigue, que no sé si es mucho o poco, preguntas personales sobre su relación con Carla Tarazona. Y bueno, lo de cómo se conocieron, ya todo el mundo sabe cómo se conocieron, pero no solo es que ha contestado eso, si no le hacen la gente cuando uno hace una transmisión, le preguntan a veces cosas un poco invasivas, ¿no? ¿Por qué no buscaste una mujer soltera? Le preguntan, ya ven, y seguramente que se lo hace una mujer, porque la sociedad nuestra es tan prejuiciosa que tiene marcados ciertos parámetros y quiere que la gente funcione de acuerdo a ellos. Y él dice, muy simple, todo el tiempo estuve buscando a la persona que me acompañe para toda la vida sin éxito. Carla llegó sin que yo la busque. Moraleja, no busques el amor, él siempre llegará a ti si te corresponde. El tener o no hijos no la hace menos en ningún sentido. Bien dicho, claro, tú puedes enamorarte de la persona que menos pensaste jamás. Y no vas a ponerte a pensar o a preguntarle todo su currículum o su historial de vida, si tiene hijos, si no los tiene. Tú te enamoras de la persona, no te enamoras del pasado de esa persona, de lo que esa persona hizo o dejó de hacer. Te enamoras de la persona que encontraste en ese momento actual de tu vida. Y ellos se encontraron, parece, justo en ese momento. Hicieron match y ha fluido la relación. Tienen química, evidentemente. Y pese al corto tiempo que están juntos, ya se comprometieron. Incluso la gente, bien curiosita, les pregunta también sobre... A ver, la siguiente pregunta, ¿qué le hacen? Le dicen, ¿qué es lo que más te gustó de Carlita? Saludos desde Pucalpa. Lo que más me gusta son las mañanas y te lo cuento con una canción. Dice, ah, romántico esta también, el novio de la tarazona. ¿Y qué canción es por primera vez? De Camilo, ¿no? Una canción de Camilo. Bueno, Camilo tiene unas canciones tan edulcoradas, está tan enamorado de Valuna, que uno dice, ay, yo sí quiero un amor, pero no tan meloso, tan chicloso como el de Valuna y Camilo. Bueno, pasemos a otra pregunta. Le preguntan al novio, ¿cuál sería la mejor sorpresa que le harías a Carla para pedir que se case contigo? Pero ya le pidió matrimonio, ya tiene un anillo, no solo uno, hasta dos le ha dado, ¿no? Pero de repente es una locura de amor o algo con la que quiere impresionar la Carla el día que se casen, de pronto. Y él dice, te doy una pista y la etiqueta a Carla Tarazona. Y eso es una vista de, al parecer, desde un helicóptero o desde un dron. Porque no creo que la vaya a tirar de un helicóptero, ¿no? O puede ser una vista de un dron de la ciudad. Bueno, no entendimos la pista, pero suponemos que será algo bueno y una buena sorpresa romántica. Están enamorados, definitivamente están enamorados. ¿Por qué le ponen el rey de los huevos? El tipo es el rey de las proteínas. Lo que hace es proteína con los huevos. Bueno. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!